Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el caso de hoy van a conocer dos historias y espero que las disfruten de principio a fin. No olvides suscribirte, dejar un like y compartir este vídeo así me ayudas a llegar a nuevas personas que aún no conocen el canal. Recordá que tenemos un canal secundario donde todos los domingos hay un nuevo caso para disfrutar. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Leonardo y me gustaría contar al menos alguna de las tantas situaciones paranormales que atravesamos con mi familia durante años. En esos tiempos vivíamos en Ituzengo, una localidad del Gran Buenos Aires, donde tal vez sea por una simple casualidad o porque no, existe algo más que desconocemos por completo. Se escuchan muchas historias sobrenaturales en estos lados, principalmente en las casas, donde familias completas atravesaron momentos sin una explicación. Nuestra casa era un antiguo estudio reformado en el fondo del terreno de mis abuelos. Acá justamente pasaron varias cosas. Una que recuerdo como si hubiese pasado hoy mismo fue cuando había vuelto del colegio. Estaba en quinto año del industrial y llegaba más o menos a eso de las 7 de la tarde. Mis viejos no estaban así que me encontraba solo en casa, por lo menos hasta las 8 y media. Aproveché a adelantar algo de tarea para el día siguiente cuando pasó algo que, te puedo asegurar, fue increíble y si no me hubiese pasado, no sé si lo creería. Escucho primero un ruido que vino desde el cuarto de mis papás. No le di importancia, pero segundos después escucho extremadamente claro que alguien me llama. Y no era cualquier persona, era la voz de mi mamá. Mi vieja estaba trabajando, no estaba en casa. Se repitió el llamado una segunda vez y fui a ver. Al entrar en la habitación me quedé duro de miedo al confirmar que efectivamente no había nadie adentro. Hasta el día de hoy, recordando esto, me causa impresión todo lo que pasó esa tarde. En otra ocasión, y fue también durante la tarde, escucho como una puerta se abre. Me doy cuenta que era casualmente en la habitación de mis viejos. Otra vez algo raro. La pregunta era ¿por qué? Esa tarde la puerta se abrió y se cerró varias veces sola, estando yo de testigo. Miraba desde lejos, pero puedo estar seguro que no era una corriente de aire. Era invierno y todo estaba perfectamente cerrado. Como te dije, fueron varias cosas que pasaron. Algunas más intensas que otras, pero una, sin lugar a dudas, me marcó. Otra cosa sí que fue muy fuerte, que a la madrugada, estamos durmiendo y se escucha como que tiran todos los platos, los cubiertos del lavamanos de la cocina. Y cuando me levanto yo, asustado, pensando que se había roto algo, que ahí no había, porque teníamos una claraboya encima de la cocina, justo arriba del lavamanos, pensé que había entrado un gato, siempre se escuchaba maullido de gatos por ahí arriba, pensé que habían roto el vidrio y había caído alguno y yo con mi mamá estábamos los dos. Nos levantamos y nos encontramos ahí mirándonos asombrados de que alguien como que había levantado todos los cubiertos y lo había tirado del piso. Por más que revisamos de punta a punta la casa esa noche, no encontramos nada anormal. Los cubiertos se habían caído literalmente solos sin que absolutamente nadie los toque. Es más, nadie estaba en la cocina como te comenté. En otra ocasión con mi viejo en plena noche salimos afuera porque se escuchaba muy claro que algo o alguien estaba caminando sobre el techo. Se sentían los pasos cuando caminaba o corría, de un lado para el otro, como si estuviese jugando. Cuando salíamos afuera no solo no había nadie, sino que no se escuchaba más. Y era una loza, por lo cual no había posibilidad de que un animal o persona entre a un entretecho. Me acuerdo que mi perro se enfurecía como nunca esa noche. Al entrar otra vez en la casa, el ruido se repetía. En esos momentos, todos tomábamos conciencia sobre que estos episodios no eran normales, sino todo lo contrario. Dejando por un momento de lado todos los eventos sobrenaturales que seguían pasando, nosotros como familia estábamos bastante preocupados. Pero por otro tema, la salud de mi mamá. Ella sufría desde hacía mucho tiempo dolores de cuello y espalda, pero llegó un momento donde ni los analgésicos que el mismo médico le recomendaba, le calmaban el dolor. Era para ella algo insoportable. Durante una charla con unas amigas, contó parte de las cosas raras que pasaban en la casa y una de ellas le recomendó a una persona. Una mujer que, según ella, era especialista en limpiar casas y sacar entidades que molesten. La cuestión fue que la contactamos, se enteró de lo que pasaba y vino a casa. Era una viejita muy buena, según mis viejos. Yo no la pude conocer porque estaba en la escuela. Mi mamá me contó que cuando entró a la casa esa tarde, reveló algo que no sabíamos hasta ese momento. Y bueno, le dijo que ese lugar había una entidad que no era ni buena ni mala. Era un hombre que estaba vestido como una persona hace más de 100 años del siglo pasado y que estaba parada encima de ella. Por eso le dolía el cuello y los hombros, la espalda. Que no era ni bueno ni malo, pero estaba ahí dando vuelta. Esta señora le explicó a mi mamá todo lo que tenía que hacer. Necesitaba velas blancas, velas rojas, ninguna en especial. Pero sí fue muy clara en que tenía que comprar un velón santificado. En esto hizo mucho hincapié. Luego le dijo dónde colocar cada una de ellas y cuándo prenderlas. El velón no podíamos apagarlo por nada del mundo y me acuerdo incluso que estuvo 3 o 4 días sin apagarse. Esta mujer volvería para terminar la limpieza y en esos días, hasta que vino, la actividad fue intensa. Se escuchaban pasos, golpes en las paredes, ruidos sin ninguna lógica, lo mismo de siempre, pero quizás más notable. Imagino, pensando esto a la distancia, que esa entidad tal vez no quería separarse de la casa, del terreno o de lo que sea que protegía. Días más tarde, esta mujer volvió y terminó por fin con todo lo que había empezado. Pero bueno, después que vino esta mujer, cesaron todas las actividades, como decía yo anteriormente, paranormales. Yo me mudé, me independicé y mis papás al tiempo compraron este duplex y se mudaron ahí. Pero fue así, eso fue lo que sucedió cuando yo vivía con mis papás. Muy, muy raro todo, porque el lugar este era un lote, una casa común en un barrio residencial que no tiene nada, no hay conexión con nada, no hay ni un cementerio cerca, no hay nada, nada. No hay absolutamente nada raro y sin embargo pasan estas cosas. Nadie sabe explicar por qué. La mujer esta, bueno, le dio esa explicación, esa respuesta a mi mamá. Pero más nada, nadie sabe por qué ese hombre estaba ahí, digamos, parado encima de mi mamá. Por qué hacía las cosas que hacía. No era ningún familiar nuestro, ni absolutamente nada. Nadie sabe nada. Me llamo Marcelo y me gustaría contarte los hechos paranormales que viví en un departamento en plena capital federal. Soy de Federal, provincia de Entre Ríos, pero viví mucho tiempo en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. Esto fue en el año 2006, cuando junto a tres amigos buscábamos un departamento para vivir mientras estudiábamos. Fue así que encontramos uno sobre la calle Mariano Acosta, muy cerca de la estación de tren, pero con algunas particularidades que te voy a contar en breve. Este lugar lo encontramos medio de casualidad y desde un inicio nos entusiasmó la idea del monto mensual para alquilarlo. Estaba por debajo de la mitad de lo que veníamos averiguando. Y para nosotros, que éramos estudiantes con trabajos de medio tiempo, realmente nos vino genial. Aunque jamás imaginamos que detrás de toda esta felicidad había una historia que desconocíamos y pronto nos pondríamos al tanto de ella. El departamento estaba en el tercer piso. Cuando lo ocupamos hablamos con el dueño, un hombre súper amable que incluso nos entregó todo totalmente amueblado y equipado. Muebles, camas, sillón, heladera, ollas, cubiertos, vasos, todo. Nos explicó que en este lugar vivieron sus tías, eran tres hermanas que lamentablemente habían muerto y era por ello que estaba tal cual lo habían dejado. Hasta ahí no hay algo raro. A nosotros no nos impresionó ni nada por el estilo, pero días después todo comenzaría. Como te dije, el departamento estaba tal cual lo habían dejado. Lo único que habían sacado era la ropa. Pero todo lo demás quedó. Una tarde, revisando un aparador que había en el living, encontré un montón de papeles. Boletas de luz, impuestos, tickets, facturas. Pero entre todo ello, me topé no solo con sus actas de nacimiento, sino con las actas de defunción. No de una, sino de las tres. Me enteré que dos de ellas habían fallecido durante su internación en una clínica, mientras que la tercera, la última, murió en el propio departamento. De todas formas, no hay nada de malo en esto. Es hasta común, se podría decir que muchas personas mueran en sus casas y esto no sería el desencadenante para que se den eventos paranormales. Así que los guardé y me olvidé del asunto. Semanas más tarde, comenzaron a pasar muy de a poco varias cosas. Lo primero que recuerdo yo al menos, fue cuando encontré en la puerta de una de las habitaciones gotas de sangre. En ese momento pensé que alguno de mis amigos tal vez se había cortado. Pero era raro, porque primero estaba solo y segundo, la sangre era fresca. La limpié y seguí con lo mío. De hecho, hasta me olvidé y no lo conté. Pero se repitió varias veces más. Siempre en el mismo lugar y siempre las mismas gotas de sangre. Se lo conté a mis compañeros y no te voy a negar que nos asustamos. Porque ellos también confesaron que en muchos momentos, mientras estaban solos, experimentaron situaciones raras que no me habían contado. Por ejemplo, pasos, voces, ruidos en los dormitorios cuando estaban vacíos, cosas que se caían o que se cambiaban de lugar. Y en varias ocasiones, escuchamos como si un nene corriera por el pasillo. Hablamos con el dueño sobre esto, pero no tenía idea de nada. El departamento era la primera vez que se alquilaba y él jamás había estado más que solo unas pocas horas ahí adentro. Honestamente, pensamos que podría ser la mujer que murió ahí mismo. Tiempo después, mis amigos se van, cada uno por su lado. Yo no podía hacerme cargo del alquiler y me ofrecieron usar por un tiempo, pagando muy poco, el departamento del portero que estaba vacío, en el último piso. Accedí sin pensarlo. Me servía muchísimo. En este lugar, el primer tiempo estuve súper tranquilo, pero a las dos o tres semanas de mudarme, algo cambió. Esta casita tenía una puerta de chapa y es un dato importante para entender lo que pasó. Una madrugada me despierto con que alguien la estaba golpeando. El ruido fue fuertísimo. Me levanté corriendo y al abrirla, me encuentro con una mujer parada a unos metros de la puerta. Me miraba nada más. Le pregunto qué necesitaba y por qué golpeó la puerta si yo no era el portero, justamente. Esta mujer no me contestó. Se dio la vuelta y se fue murmurando algo que honestamente no le entendí. Claro que el acceso a la terraza lo tenían todos los vecinos, por lo cual no era extraño que diferentes personas suban. Pero algo me decía que esto era diferente. Durante varias semanas, no en días consecutivos pero sucedía, siempre entre las dos y las cuatro de la mañana, me golpeaba en la puerta. Me levantaba y no había nadie. Bastaba con cerrarla para que otra vez la golpeen y al abrirla, nada ni nadie. Hablé con el portero una mañana contándole sobre esto y no supo qué decirme. Al menos a él jamás le había pasado nada. Y el tema quedó ahí. Pero una madrugada tuve lo que creo que fue una especie de viaje astral o algo similar. Dormido, soñé que salía de mi cuerpo e iba hasta el segundo F. Entraba y me encontraba a la señora que vivía ahí, haciendo una especie de brujería con una foto mía. O al menos eso fue lo que entendí en el sueño. Al parecer, a esta mujer no le gustaba que esté en el edificio. Y por medio de estos trabajos, quería echarme. Para explicarte el departamento, vos entrabas, tenía como un holcito que dividía una puerta, la cocina, la cocina muy pequeña, el baño, que sí era un baño inmenso, y de mano izquierda la habitación, que la habitación era habitación, comedor, todo junto, porque no había nada. Y tenía así una división con duplo hecha donde entraba una habitación de una plaza y un roperito muy chiquito. Yo ahí tenía una cama cucheta, donde abajo, obvio que estaba lleno de cosas, y arriba dormía yo. Esto sí, tres, tres y media de la mañana, porque era de madrugada, ya era bastante tarde de madrugada, y siento un ruido. Yo estaba durmiendo, mirando a la pared, así que, de espalda a la puerta de la habitación, esa chiquita de entrada, y te cuento, y me vienen las imágenes a la cabeza. Miro, y había una señora encapuchada, mirándome. O sea, no es que me miraba fijamente, sino que miraba al piso, pero estaba encapuchada. Entonces, me doy vuelta, la miro, le digo, señora, ¿qué quiere usted? Váyase. Yo no creo en usted, le digo, me doy vuelta y sigo durmiendo. Y en eso siento que como que se van. ¡Praa! Fue el portazo. Me levanto y voy a ver, y la puerta estaba cerrada. Efectivamente, estaba con llave la puerta. Bueno, y esto pasa también otra de nuevo, 15, 20 días, la misma situación. Yo estoy durmiendo, siento de nuevo ruidos en la habitación, y como murmullos, y como una voz garrasposa. Me doy vuelta y estaba la señora como con una nena al lado parada. Y le digo, ¡ah! Digo, mira con compañía. Váyase, váyase que yo no le tengo miedo. Váyase, le digo yo. A mí a usted no me va a hacer nada. Y en eso como que se enoja. Yo me doy vuelta y sigo durmiendo. No le presto más atención a la señora. Y otra vez la puerta, plum, plum, que se cierra. Y la puerta estaba... Es más, la puerta yo le había puesto un pasador con llave larga. O sea, para ingresar tendrían que haber tenido la llave del pasador, la llave de la casa. O sea, no podían haber ingresado sin llave a la casa. Es imposible ingresar. Y ninguna ventana, que tenía dos ventanas, una daba al hueco del edificio y la otra daba a la calle de un quinto piso. O sea, imposible que alguien pueda entrar. Y aparte tendría que haber entrado por mi ventana de mi habitación. No, 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 no